Muy buenas noches Y así vamos a iniciar nuestra presentación Por primera vez en el ático 512 Para todos ustedes totalmente amigos Queremos que disfruten Se la pasen a lo mejor Sus amigos En los clásicos ¡Dejen! Y así vamos a comenzar esta noche Nuestro primer sencillo Para que me besabas Grabado con Tony Sáenz Muy buenas noches Y así vamos a comenzar Para que me besabas De verdad yo creía que te vienes a lo más Pero de esa noche no sabías Solo un momento Se le ponía Para que me besabas De verdad me gustabas Te quería para mí Te viste sentir esperada Fue mejor decirme la verdad Aunque me lo quieras Y ahora como te voy a olvidar 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 De verdad yo creía que te voy a salvar Pero es tan joven Que solo fui un conto, que se dejo a llevar Para que me deshagan, en verdad me gusta lo más que quería Para mí, me diste de tu ser Fue lo mejor que decirme la verdad, amor te me amé Y ahora no te voy a olvidar Buenas noches